Es un foco de contaminación que opaca la ciudad. Ya tiene más o menos dos semanas de estar ahí, esa basura, ¿verdad? No sé realmente qué es lo que ha pasado y eso, la verdad, está contaminando bastante el medio ambiente. Pues como ustedes pueden ver, hay comedores en la zona, ¿verdad? Incluso los comedores de parte del CNR también están como a unos 30 minutos, quizás, unos 30 metros de lo que es el promontorio de basura. La molestia por parte de los habitantes es grande al estar rodeados de insalubridad. Siento que nos molestaría por el ambiente y la salud de los niños y nosotros. Para todo, digamos, afecta la basura y un mal aspecto para la ciudad, ¿verdad? En el sector también hay bastantes puestos de comida, ventas de comida. Pues sí, porque por lo menos por allá venden fruta. Está una tienda de refrescos y creo que más allá verduras, por ahí está pollo rostizado. Creo que es un mal aspecto de un restaurante y que haya un basurero enfrente. Y es que cada semana se acumulan más bolsas de basura, lo cual hace urgente una solución. Recibimos la denuncia por parte de personas que incluso trabajan alrededor de la zona. Eso de alguna forma crea un aspecto negativo para la ciudad. Correcto, sí, porque fíjense que aquí es una institución de gobierno, no debía permanecer. Estoy aquí incluso en las colonias. Tiene que estar todo haciado el dinero de los impuestos. ¿A dónde están entonces? Esa es la gran pregunta del millón, se puede decir, ¿a dónde están? Va a llegar la hora del almuerzo y es muy complicado en esas condiciones. Comienzan los cafetines como seis, cinco, seis, siete cafetines y las moscas van hacia allá y nosotros los enfermamos. Ese es el asunto. Con imágenes de Dagoberto Alfaro. Para Noticias Cuatro Visión, María José Ulloa. Para Noticias Cuatro Visión, María José Ulloa.